15 fueron los niños y niñas que el pasado sábado celebraron su graduación en el C.I. Dulcinea de Manzanares. Con bandas y birretes, los pequeños recogieron sus respectivas orlas bajo la atenta mirada de sus padres en el patio de este centro ubicado en el Paseo de Córdoba. El acto comenzó con la puesta en escena a cargo del alumnado de una adaptación de la obra teatral Peter Pan del dramaturgo James Matthew Barry. Posteriormente, dos madres, en representación de las dos aulas por edades del C.I. Dulcinea, pronunciaron unas palabras relatando el paso de los pequeños por esta guardería y agradeciendo la atención recibida por el personal del centro. Por su parte, Yolanda Lázaro, directora del C.I. Dulcinea, señalaba que habían preparado la fiesta de fin de curso con mucho cariño e ilusión, teniendo siempre presente que los protagonistas del acto debían ser los niños. De cara al próximo curso, la directora informó que el plazo de inscripciones para la guardería permanecerá abierto hasta el mes de septiembre, aunque ya se han cubierto más de la mitad de las plazas ofertadas. En cuanto a los meses estivales, Dulcinea ha puesto en marcha su escuela de verano para niños y niñas de hasta 12 años de edad con diferentes horarios. Así, los pequeños podrán disfrutar con la realización de distintas actividades y talleres que combinan el juego con el aprendizaje, permitiendo igualmente a sus padres la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, una de las novedades para el próximo curso será la inclusión en el C.I. Dulcinea de un centro de formación, que comenzará con cursos de inglés adaptados para los más pequeños, que se ofertarán para niños y niñas de entre 3 y 5 años. Por este motivo, Yolanda Lázaro anunció que se realizará una sesión informativa el día 30 de junio a las 6 de la tarde, y señaló que los padres que asistan a la misma recibirán un mes gratuito de inscripción en estos cursos. Cabe destacar que la enseñanza del inglés desde la más temprana edad es una de las apuestas del C.I. Dulcinea, para lograr el bilingüismo del alumnado al que comienza a hablárselo en inglés a partir del primer año.